Hubo un aplazamiento, la revisión de medidas de cohesión, en razón de que el imputado cambió de una defensa privada a la defensa pública y la defensa pública pidió oportunidad para acceder al expediente y depositar la documentación que él entiende pertinente. ¿Para cuándo fue plazada? 17 de enero. ¿Presenta usted suficiente rasgo sobre el caso? No, no, no creo que la revisión, el caso es un caso bastante mutuoso, bastante complicado, no creo que esa revisión tenga ningún tipo de resultado.